A ver, supongamos que me dan la ecuación de esta circunferencia y me dicen que encuentre la o las rectas tangentes de la circunferencia que pasa por un punto y aparece en el enunciado si la o las rectas o rectas, ¿son 1 o 2? o son 3 son 1 o 2, resulta que lo primero que tú debes hacer, acaba de destacar que te van a dar una ecuación de una circunferencia y te van a dar las coordenadas del punto si te dan por ejemplo, x-1 al cuadrado más y-1 al cuadrado igual a 1 una ecuación de centro 1-1 y radio 1 esto, si ustedes les dicen, bueno, que pasa por el punto 2-3 lo primero que deben hacer ustedes es ver si el punto pertenece a la circunferencia ¿cómo pronuncio el punto pertenece a la circunferencia? 2 en x, 3 en y sustituyo y si me da 1, pertenece a la circunferencia si pertenece a la circunferencia, ese es el ejercicio que hicimos ayer alargamos el punto de aquí, trazamos la perpendicular y conformeíamos la posición de la recta eso lo hicimos ayer si no pertenece, es el detalle porque supongamos que el punto donde me están dando la broma es aquí, está afuera y por este punto pasan dos rectas tangentes si me vengo por acá, tocaría como por aquí ¿verdad? hacia allá sería algo así, más o menos vamos a ver esto por acá y aquí tocaría hacia allá más o menos aquí tangente vamos a suponer que esto es tangencia ¿ok? sería algo así y el punto este, este es el que te están dando al final tienes dos rectas no coquen nada, solo escuchen y déjense llevar por favor, de pan no, de pan, escuchen el mecanismo es el siguiente la meta, ojo, la meta para poder conseguir esta recta es que si ya yo tengo un punto por donde pasa esta recta conseguir el punto de tangencia ¿si? porque si yo tengo el punto de tangencia con dos puntos consigo pendientes consigo la ecuación de esa recta ¿si? si tengo este otro punto de tangencia con este punto y este punto consigo la pendiente tengo la ecuación de la recta y ¡pum! aquí están las dos ecuaciones de la recta el detalle es conseguir los puntos de tangencia y el mecanismo es el siguiente el centro tú lo conoces de esta circunferencia y tú conoces el punto que voy a llamar P tú vas a conseguir el punto medio entre C y P entre C y P el punto medio aproximadamente va a estar como por aquí según mi dibujo ¿de acuerdo? ahora, con ese punto medio que va a ser ahora el centro de otra circunferencia tú vas a construir la ecuación de una circunferencia nueva con este centro y el radio va a ser esta distancia que es igual a esta misma la meta es conseguir la ecuación de una circunferencia depende del radio y del centro ya tengo el centro el radio sería la distancia entre este punto y este o este punto y este y este punto les repito que es el punto medio entre C y P que los conoces por lo tanto estas coordenadas las tendrías ahora, observen lo siguiente si yo agarro algo aquí y me lanzo por esta circunferencia si hago el dibujo a escala bien bonito cuando yo lance la circunferencia va a pasar por los puntos donde estoy teniendo esto aquí ¡pum! entonces, ¿qué va a quedar? algo así haciéndolo bien a escala de ahí ya la cagué o sea, pero bueno haciéndolo bien a escala la daña sería algo así ¿no? nada, ahora sí compré claro, el centro quedaría como aquí si lo hago bien a la mitad ¿cuál va a pasar allá? ¿por ahí va a pasar? más acá haciendo el dibujo bien a escala la daña yo lo que necesito que me comprense es lo siguiente lo que vas a hacer entonces es entre el centro y el punto P conseguir las coordenadas de este pan y este pan ya tengo el radio en esta distancia vas a tener la ecuación de la circunferencia dada por el ejercicio que supongamos esta R1 al cuadrado que es la azul ¿si? entonces tú lo que vas a hacer ahora es que conectes con las coordenadas de este pan y aquí no es el punto D en X y en Y vas a construir otra ecuación que voy a poner aquí X menos Y al cuadrado no, voy a poner D menos Y al cuadrado más Y menos Y al cuadrado y aquí otro radio al cuadrado que ese radio sería la distancia entre el T y este o entre el T y este aquí tienes ahora es un sistema de ecuaciones con dos circunferencias que fue la primera expresión de la clase de hoy que cuando tú la interceptas vas a conseguir la recta que pasa por los puntos D que estás buscando ahora si consigues los puntos que ya estás buscando ya en el primer ejercicio de hoy lo hicimos de conseguir los puntos de tangencia los puntos de intersección de las dos circunferencias ya tienen dos puntos ¡pum! consigue la ecuación de las dos rectas porque la meta era conseguir las coordenadas de los dos puntos entonces lo fumado era nada punto medio crear un nuevo círculo que al cruzarlo con el que tengo como dato con el que encontré me consigo estos dos puntos de intersección que al final P con este recta P con este recta parece fumado pero de pana se deja colar se deja colar porque hay que hacer lo que el primer ejercicio es una mezcla del primer ejercicio de hoy que fue interceptor circunferencia con punto pendiente y punto pendiente y el mecanismo es el error nuevo de bueno vamos a construir con este pan y este pan un punto medio una circunferencia nueva pero es un poco por tanto ¿sabes? ya se le pregunta la recta encuentre la ecuación de las rectas mientras la circunferencia la meta es conseguir esta correcta ¿sabes? la pregunta es la clave ¿sabes? ¿sabes?